Hola, buenas tardes, estamos acá en Madrid, saludos a Buenos Aires, somos Agustín y Isa, de Radio ELA. Pues sí, estamos conectando aquí desde la Casa Ingeniada, un programa de radio de Radio ELA, una radio libre de Madrid. Y les venimos a contar más o menos qué estuvo pasando estos últimos dos años aquí en Madrid y en toda España con el 15M. El 15M es un movimiento que surge a través de una serie de manifestaciones que venían haciendo varios colectivos. El más conocido que salió a la luz fue Democracia Real Ya. Y cuenta. Bueno, pues eso es. Había habido ya manifestaciones desde, por ejemplo, colectivos universitarios, el 7 de abril, que hubo más afluencia de la que se pensaba. Y ya eran manifestaciones que parecían que empezaban a calentar el ambiente. Y el día 15 de mayo este colectivo, Democracia Real Ya, convoca a una manifestación llamando a distintos colectivos que también se unieron y a toda la ciudadanía en general. Y bueno, finalmente, aunque se pensaba que quizá no estaba teniendo mucha difusión, que la cosa estaba bastante parada porque, bueno, las cosas en España son un poco difíciles de saber cuándo la gente va a ir a las manifestaciones y cuándo no. Y de pronto fue algo bestial. Las calles se llenaron de gente. Y no fue tanto la afluencia, sino como al final de la manifestación del 15 de mayo, que terminó en Sol, hubo un reclamo a las calles, que nosotros llamamos. Es decir, continuar la manifestación más allá de donde se ha decidido terminar. Y se intentó ir hacia la Gran Vía de Madrid para cortar el tráfico. Allí hubo varias cargas que después, pues, continuaron con que la gente regresó a Sol sobre las 11 de la noche, más o menos. Y se produjo una sentada. Siempre había avisos y se decidió en el momento a hacer una sentada y una asamblea. Y, bueno, hubo gente que decidió quedarse. Yo no estuve solo hasta aquel día hasta las 10 de la madrugada. Sí, tú te manejís. Sí. Yo no estaba en Madrid en ese momento. Volví un día después. Y lo que me encontré fue algo que no me esperaba en ningún momento que iba a suceder. Gente movilizándose y gente muy preocupada por la situación. Pero realmente, cuando decimos que el movimiento se llama 15M, tendría que haberse llamado 17M, que fue cuando explotó la situación a base de una carga policial a las 5 de la mañana. Aprovechando que la gente no estaba en el sitio para permanecer y las pocas gentes que se quedaban terminaron intimidándolos. Y a base de eso, muchísima, muchísima gente se movilizó a esa tarde, a las 7 de la tarde, más o menos. A las 8. A las 8. Y fue un estallido. Sí, la verdad es que, bueno, la primera acampada, la acampada del día 15M, se puede contar que como mucho había 200 personas. O sea, este fenómeno es bastante importante por el hecho de que al principio las acampadas no tenían una afluencia súper masiva, pero a partir del 17 es algo increíble. El propio 17M acude tanta gente a sol que casi no se puede entrar en la plaza. ¡Esta acampada! ¡Esta acampada! ¡Esta acampada! ¡Esta acampada! ¡Esta acampada! ¡Esta acampada! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ...por así decirlo, de ganas de hacer algo, cada uno, se notaban que había unas líneas muy diferentes, pero todo el mundo tenía ganas de continuar, de que aquello no se quedara simplemente en pasear por la ciudad, y bueno, pues así es como va surgiendo, no solo una acampada, sino esta pequeña ciudad que se reproduce en sol. Sí, realmente era una micro ciudad porque se habían dividido en comisiones todas las cosas básicas que se necesitaba para la permanencia. Había una comisión de alimentación, una comisión de limpieza, había una comisión que fue muy cuestionada, que se llamaba la comisión de respeto, que vendría a ser la policía de la acampada. Luego, tanto como comunicación, estructura y... Sanidad, legal... Sanidad, legal también, que tuvieron un papel importante. Todo esto, es importante recalcar que había mucho movimiento social anterior al 15M que se estaba gestando, y da a ver que la misma gente que está en el movimiento, se empieza a nutrir al 15M, y a base de eso empiezan a surgir las luchas que se fueron dando. Tal vez la más visual fue los desalojos por las hipotecas, eso fue determinante en el 15M, para en el momento que la gente estaba sufriendo acoso de los bancos, y estafas y desahucios, un pelotón de personas se congregaban en el sitio donde iban a desalojarlos e impedían el paso de la policía. Sí, la verdad es que es importante, muy importante para mí, señalar que el 15M ha sido posible, tanto gracias a la motivación y la indignación que le dicen, no sé si es indignación o no, de toda la ciudadanía, pero también no hay que olvidar que todos los movimientos, sean de la rama que sea que existían antes, han nutrido al 15M, y estos movimientos se han visto nutridos por el 15M, el movimiento de PA es el mejor ejemplo, porque ya existía desde hacía un año esta plataforma que paraba desahucios, pero con el 15M se convertía incluso en que tú llegabas a un desahucio, y desde las 5 de la mañana había habido gente de la plataforma del PA, que había colocado carteles de cómo tenías que bajar del metro, y como cuando vas a un festival, te indicaba cómo llegar a la casa, y te encontrabas que había 500 personas que a las 6 de la mañana se plantaban delante de una casa, estaba todo perfectamente organizado, y vamos, se pararon, se pararon muchos desahucios, se pararon que mucha gente saliera de, se le echara de su casa. Siguiendo un poco con la línea de tiempo, luego de las acampadas, se empezó a ver que la acampada pesaba mucho porque mucha gente terminaba restando a más que su mando, y se planteó hacia dónde iba el movimiento. Luego de muchísimas discusiones, porque uno de los principales puntos en el 15M era tanto la horizontalidad como el que todos podían participar en él. Eso puede sonar muy bien, pero se necesita una organización muy, muy grande y muy organizada para que se pueda llevar a cabo. Entonces, al ver que se estaba comenzando a tirar para abajo, se decidió desarmar el campamento y ir hacia los barrios. Las asambleas de barrios comienzan a reunirse una vez por semana en cada plaza principal y de ahí surgen movimientos en ramas del 15M, siempre con el eslogan original que fue Toma la calle, comenzaron a surgir Toma la playa, Toma la montaña, unas acampadas en contra de la minería a cielo abierto, Toma el agua en contra de la privatización del canal de Sáenz Segunda, la marea verde, que son movimientos a favor de la educación pública y la no privatización. ¿Cuál más te acuerdas? Bueno, luego surgió esto que ya es casi más en septiembre, surge la marea blanca, surge Toma la facultad, que es para las universidades, la marea blanca es por la sanidad pública, no sé, es respecto al transporte público aquí en Madrid, ha surgido en Yo no pago, no se llama Toma, pero es del estilo, tomando el ejemplo de Grecia. Luego también han surgido iniciativas de contrainformación a raíz de esto, que es Toma la tele, que es un proyecto para crear una televisión alternativa por streaming, y bueno, así, cada lucha para intentar seguir con esta congregación que hay entre el 15M y luchas anteriores, se trata de hacer esta muletilla de toma, porque bueno, ha conseguido un reclamo bastante fuerte y supone un apoyo de gente que antes no militaba en ningún movimiento social, y ahora de pronto, pues, se ve identificado, por así decirlo, con el 15M, porque lo siente más como de todos. Es quizá lo que ha conseguido este movimiento, ¿no? Llamar a la gente a que no eres un bicho raro por estar preocupándote por política más allá de un partido. Ha conseguido llevar las asambleas a normalizarlas y legitimizarlas. Por ejemplo, con la ocupación, es muy importante el objeto legitimador que ha sido el movimiento 15M. En la actualidad, se empezó a resurgir, a base del aniversario, el movimiento. Los medios de comunicación, evidentemente, estaban dando menos bombos y a base de la campaña que surgió con el aniversario, se empezaba a plantear si iba a ser tanta gente como se esperaba y si iba a tener el empuje que necesitaba. Y esta última semana comprobamos que había menos gente, pero mucho más organizada, mucho más concienciada y con las cosas en claro que esto tiene que cambiar. Se hicieron una serie de actividades que la más sonada fue el cacerolazo, donde la policía acordonó toda la zona de Sol, que es el centro de la ciudad, y no dejaban pasar ni salir a la gente. Esto, gracias a las nuevas tecnologías, puntualmente Twitter, la gente empezó a enterarse y desde afuera empezaban a llevar masas y masas de gente y, ante la presión, la policía tuvo que ceder y salir de la plaza. Entonces, estamos en un tire y empuje, principalmente con la policía, entre que nos detienen y nos multan a que invita a la gente a no identificarse y no participar en el trato con la policía. Sí, la verdad es que con el 15M es un poco difícil saber qué va a ocurrir, porque el hecho de la cacerolada, que es para agradecerlos a vosotros, porque el eslogan era imitando lo que pasó en Argentina, que en muchas ocasiones, sobre todo con lo que está pasando ahora en Bankia, hay mucha gente que dice, bueno, es que nos va a ocurrir como ocurrió en Argentina, vamos a sacar el dinero de los bancos, esto va a ser el corralito, entonces se pensó en la cacerolada y fue algo más bien espontáneo, que fue después de la noticia de que Bankia iba a ser intervenida. Y bueno, comenzó en Barcelona, que fueron 22 horas de cacerolada, y aquí en Madrid fue como cada de pronto, yo creo que no estaba en el programa del aniversario de Sol, porque fue justo el día 16, el día siguiente, y es una muestra más de cómo, a pesar de que eso, este año vimos menos gente, vimos menos gente que el día quizá 19 de junio del año pasado, que hubo una marcha que venía de toda España, y hubo menos gente que el día 17 del desalojo, pero sin duda hubo más gente, mucha más, que el propio 15M del año anterior. Y bien bueno. Pues nada más, esperamos que nos sigamos en contacto y que el 15M siga para adelante. Voy a animarles a ustedes con las luchas y a que sigamos contactando. Muy bien. Bueno, estábamos viendo y escuchando a los compañeros de Radio ELA, en el programa, ya participando del programa La Casa Incendiada, a los compañeros de Madrid. Agradecemos muchísimo por esta corresponsabilidad internacional, muy interesante el contexto histórico, un poco de lo que pasaba en el aniversario del 15M, y las distintas intervenciones, las formas de organización y también la resistencia a la represión que sufrieron en varios momentos, con las innovaciones en las plazas y otras instancias en las que ellos estuvieron, y muchos estuvieron participando, tanto en Madrid con Barcelona, como ellos lo comentaban. Podemos agradecer por esta corresponsabilidad internacional y obviamente vamos a seguir teniendo estas intervenciones de ellos aquí en el bonding informativo. Gracias por ver el video.